Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Basante, ingeniera de ventas de Grupos México. El día de hoy les quiero mostrar nuestra UPA 120, que es nuestra bomba presurizadora. La UPA 120 es un equipo presurizador ideal para presurizar cada servicio de tu hogar. Con servicio me refiero a las llaves, duchas, lavamanos, lavadoras, etc. Este equipo es ideal para llegar a cuatro llaves de tu hogar de manera simultánea con muy bajo consumo energético. Este es uno de los beneficios que no cualquier producto tiene en el mercado. Bueno, ahora me gustaría que me acompañen a abrir lo que es la caja y cómo van a recibir este producto en su hogar. Vengan y acompáñenme juntos para revisarlo. Al abrir la caja vamos a conseguir lo que es nuestra bomba presurizadora. También vamos a conseguir nuestro sensor de flujo que nos va a ayudar al encendido automático del equipo y un manual de instrucciones que es sumamente importante. En la caja también podrás encontrar una conexión adicional que te va a ayudar a conectar sensor de flujo con el equipo. Una vez conectado nuestro sensor de flujo al equipo, podemos hacer uso de lo que son las opciones de auto y parada del equipo. Este es nuestro AUPA 120, es bastante ligera y compacta y es un equipo ideal para ser instalado en tanques elevados. Les puedo asegurar que el nivel de ruido de este equipo es uno de los más bajos. En la parte frontal del equipo vamos a conseguir lo que es el número de parte, el modelo del equipo y también el voltaje de la instalación. La AUPA 120 puede manejar líquidos de hasta 95 grados centígrados, lo cual lo hace ideal no solo para colocarla en lo que es la entrada de un calentador de agua, sino también a la salida. El equipo va a mantener el agua presurizada de manera inmediata solamente cuando el consumo sea requerido. Es bien importante mencionar que a pesar que el equipo se puede instalar en exterior, obligatoriamente debes colocarle una cubierta. Si deseas más información o adquirir una AUPA 120, da clic en el link que está aquí abajo. Yo soy María Basante, ingeniero de ventas de LUNFOS México. Hasta pronto.